¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video vamos a hacer un maquillaje muy bonito y colorido. Vamos a hacer un coat crease super bonito y con tonos que he usado varias veces en el canal, pero nunca de esta forma. Así que para no hacer este video tan largo vamos a empezar con el tutorial, pero sin más antes recordarles que pueden suscribirse en la parte de abajo, en el botón que dice suscribirse, picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Dale like a este video si te gustó, compartirlo con todos sus amigos y también por qué no dejar allá abajito en los comentarios qué videos quieres ver próximamente. También no te olvides seguirme en mis redes sociales, en todas aparezco como Tatiana S. Caicedo, así que nos vemos por allá. También quiero decirles que si recrean este maquillaje pueden enviármelo por allá, por Instagram más que todo, que estoy super activa por Instagram, así que vayan y me siguen. Igualmente en todo el video va a estar apareciendo mis redes sociales y también si comentan no olviden usar el numeral caramelitos o team caramelitos como ustedes quieran, para yo poder darles mucho amorcito y bueno, vean este video hasta el final porque va a estar super, super bueno. Discúlpenme si escuchan muchísimo ruido, me tocó encender el aire porque está haciendo demasiado calor y con este poco de luces más todavía. Y pues sí, vamos a iniciar con nuestros ojos, como ustedes pueden ver, yo ya tengo mis cejas hechas porque es lo que más me demoro haciendo. Y también ya les tengo un tutorial que se los dejo por aquí o por aquí para que vayan y lo vean, está en mi canal y pues también denle muchos me gusta y comenten. Así que los voy a acercar un poquito para que veamos más cómo voy a hacer los ojos y ustedes puedan darse una mejor idea. Ahí mucho más cerca, estoy mirando a ver si estoy bien enfocada, mucho más cerquita a mí, ustedes ya van a poder ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a usar un corrector o prebase de sombras, a mí ustedes saben que me gusta usar corrector. Voy a estar usando este de la marca de Colourpop, que es No Filter Concealer y este me gusta muchísimo. Así que voy a aplicarlo de esta forma. Y este me gusta mucho porque tiene muy muy buena cobertura, también lo voy a aplicar como en esta partecita de aquí, que es como donde más oscuridad tengo o tengo más oscurito el párpado. Y ahora voy a pasar con una brochita de estas sintéticas, lengua de gato que le dicen y voy a pasar a difuminar todo esto súper súper bien. Ahora voy a pasar a mis sombras estas de aquí, que son de la marca Dolce B. Y voy a iniciar con un tono rosita, voy a usar este tono de aquí, que me va a servir como tono de transición y va a ser un color más. Entonces voy a tomarlo así y voy a iniciar aplicándolo bien arribita de mi cuenca, pero sin llevarlo a tocar el final de las pestañas, sino que más hacia arribita y voy a sacar un poquito de colita aquí, para alargar un poquito más mi mirada. Ahora lo que voy a pasar a hacer es usar un tono morado y voy a estar usando este de acá, que es más oscurito. Y lo voy a estar aplicando con una brochita para difuminar un poquito más chiquitita. Este color lo voy a aplicar justo en la cuenca y con la que aplicamos, con la sombrita que aplicamos, el tono rosita vamos a difuminar bien por la parte de arribita. Ahora lo que voy a pasar a hacer es a oscurecer un poquitito más este morado y para eso voy a tomar un poquito de ese morado combinado con el negro, pero muy, muy poquito negro, más moradito que negro. Y voy a retirar muy bien el exceso y voy a oscurecer un poquito esta zona de aquí. Ahora voy a pasar al corrector, perdón, al mismo corrector con el que limpie mi párpado y voy a limpiar la zona del párpado móvil. No lo voy a llevar tan arriba, así que voy a tratar de no abrir tanto mis ojos. Y vamos a tomar la misma brochita y vamos a pasar a difuminar de esta parte. No quiero llevarlo tan, tan arriba porque no quiero hacer el cut crease como para mi párpado que es caído. Y que se me coma todo el color que puse en esta zona, así que voy a tratar de difuminarlo hasta aquí. Voy a tomar otro poquitito de corrector, pero ya con esta brochita. Y justamente con la punta para pasar a hacer y a limpiar esta zona de aquí. Y llevarla hacia adentro. Ahora voy a usar una sombra amarilla y en esta paleta como tal no tengo sombra amarilla. Así que voy a estar usando esta de aquí que es de la marca Kegel Javive. Y la voy a aplicar con una brochita de estas planitas para dar un poquito más precisión. Esta es más chiquita y esta sombra la voy a estar aplicando justo en el párpado. En el párpado móvil pero en la zona del lagrimal. Voy a pasar a esta sombra de Kegel Javive también, que es en el tono naranja. Y la voy a aplicar justo en el medio del párpado, no sé si se vea. Y voy a oscurecer un poquito este naranja con este de aquí, que es un poquito más quemado. Porque si, no se ve gran diferencia entre el amarillo y el naranja. Vamos a pasar a darle un toque de brillo al final de nuestro ojo. Y lo voy a estar haciendo con este tono azulito de aquí, aguamarinita de aquí. Y este es de la zona de shimmer o brillantes o metálicos de esta paleta. Que no puedo estar usando esta paleta sin usar esta zona. Así que vamos a tomar productito. Y voy a aplicarlo sin mojar mi brocha. Y en esta zona de aquí lo voy a llevar más de esta manera para que se vea. Ok, ya tengo casi listos mis ojos. Así que voy a pasar a mi piel para poder terminar de hacer los ojos delineados y todo eso. Y les voy a mostrar súper rápido cómo hago mi piel. Es algo que ustedes ya han visto en muchos videos. Así que lo voy a pasar así súper rapidito. Voy a hacer mi delineado no tan grueso, pero tampoco tan delgado. El delineado de aquí lo voy a llevar justo con la línea azulita que hice de la sombra. Pero no lo voy a llevar tan arriba. Y miren ya cómo va cambiando todo el look. Se ve la diferencia de este ojo y a este. Y sí está quedando como me lo imaginé. Ahora lo que voy a hacer es aplicar pestañina. Voy a estar aplicando esta larga para oscurecer mis pestañas antes de aplicarme las pestañas postizas. Y no voy a aplicar tanto, simplemente como estuve aplicando sombras claras, se ven un poco claritas. Solo las voy a oscurecer. Voy a aplicar mis pestañas postizas antes de continuar con mi rostro. Y terminar el rostro mientras se secan las pestañas postizas. Ahora vamos a terminar nuestros ojos, ya que nuestras pestañas están secas y ya hicimos todo nuestro rostro. Lo que vamos a hacer es aplicar los dos colorcitos más que aplicamos en la zona de la cuenca del ojo, justo en la partecita de abajo. Esos dos colores fueron este morado de acá y este rosado de acá. Así que los voy a combinar los dos. Y lo que voy a hacer es aplicarlos en esta parte de acá abajo. Si ustedes quieren pueden tomar un espejo y mirar hacia arriba y aplicarlos justo de esta forma. Ahora, yo no quiero aplicarlos muy hacia el lagrimal, sino solamente como en la esquinita para que se vea mucho más grande el ojo. Miren, entonces de esta forma el look se ve mucho más terminado y más bonito. Así que voy a continuar aplicando pestañina. Y como ya había aplicado pestañina antes, no hay necesidad de aplicar para unir las pestañas. Porque como ya la había aplicado antes, se disimula muy muy bien. Entonces, no sé cuál es la postiza y cuál es la real. Listo mis amores, así es como quedó. Este maquillaje está súper bonito. Yo sé que en muchos países y en los países que hay estaciones, ya se está acabando el verano. En muchos de esos, así que por qué no quise aprovechar para mostrarles como este maquillaje que pueden usar para finalizar el verano. Y ya vamos a empezar con maquillajes un poquito diferentes. También los invito a que se suscriban a mi canal en la partecita de abajo. Y le piquen a la campanita para que YouTube les envíe una notificación cada que yo suba un nuevo video. Y sean los primeros en verlo. Y también para que hagan parte de esta familia de caramelitos. Y por qué no, pasen por mis redes sociales. Empiecen a seguirme. Vean más contenido del que no subo como a diario aquí en YouTube. Todo lo estoy mostrando por ahí, más que nada en mi Instagram. Que en la pantalla están y también en la partecita de la caja de información. Están todos los links a mis redes sociales. De igual forma, en todos aparezco como Tatiana S. Caicedo. Y pues sí, espero les haya gustado muchísimo. No olviden comentar en la partecita abajo. Y si llegaste hasta este punto del video, comenta el numeral caramelito hasta el final. Para yo saber quiénes son las personas que llegan hasta el final en mis videos. Un beso gigante para todos ustedes. Espero les haya gustado muchísimo. Y por favor, si ustedes recrean este maquillaje, no olviden enviármelo a mi Instagram. Y los estaré dándole mucho amor y corazoncitos por allá. Así que no siendo más mis amores, nos vemos para la próxima. Bye.